presente, ¿no? Con, no más con una asistencia controlada. Bueno, buenas tardes a todos y vamos a pasar a la última plática de esta sesión, el ya famoso Jürgens Fese. La presentación. Este, y estará a cargo del doctor Hugo Navarro Contreras, un querido amigo de todos nosotros del Instituto de Jürgen mismo. Me voy a permitir leer un poquito de la trayectoria del doctor Hugo. Obtuvo la licenciatura en física en la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el grado de maestría en el Departamento de Física del CINDESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en filosofía en la Universidad de McMaster, en Hamilton, Ontario, en Canadá, y realizó además una experiencia postdoctoral en el Instituto para la Investigación en Física del Estado Sólido en Stuttgart, en Alemania. Es investigador miembro del ESNI nivel 3, desde julio de 1996, y obtuvo el premio, entre otros, de la investigación científica en el año 2009, que otorga la Universidad de San Luis Potosí, en la categoría de investigador consolidado. Y no lo obtuvo antes porque era secretario de investigación y posgrado, entonces, bueno, ahí hubo, tuvo que esperar Hugo, este bien merecido, desde luego, y actualmente es coordinador general de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad, desde mayo de 2009. Es un instituto, centro de investigación relativamente nuevo, con mucho impacto, con mucha perspectiva, y Hugo, pues, ha liderado ahí de manera muy correcta los trabajos, y esperamos que siga, pues, por muchos años más. Pues, Hugo, adelante, por favor, con tu charla. Pues, ¿me escucha? ¿Se escucha mi voz, por favor? Se escucha, se escucha muy bien, Hugo. Ok, gracias. Pues, muchísimas gracias por invitarme a Jürgen y a Ricardo, y al personal que lo, que los apoyan. Realmente agradezco mucho la invitación, y yo lo concebí como un honor, porque bueno, pues, Jürgen es un gran amigo, una gran persona. Quiero decir, además, que Jürgen es frío y mich, fiel, begrüßen, un auch, con gratulieren, dieva fielte, I mean, sexy, sexy jaren, level jaren. Ok, so, guter Volk, in diesem jaren, al nächsten mal. Vielen Dank, Hugo. Ok, bueno, pues, este, aunque no nos conocimos en forma directa, aunque a lo mejor sí nos vimos pasar, estuvimos en Stuttgart en el mismo tiempo, en 1985, este, yo fui a algunos seminarios, un par de seminarios a la Universidad de Stuttgart, entonces, desde entonces, este, cuando Jürgen me dijo que había estado ahí, pues, me encantó la idea, y bueno, pues, este, aparte, en la secretaría tuve la, la, la oportunidad de trabajar con Jürgen, Jürgen, este, vino al Consejo de Investigación y Desarrollo Tecnológico, tuvo un papel muy destacado en la cuestión de ayudarnos con el programa, no sé si te acuerdas, Jürgen, el programa de estímulos para los técnicos académicos, que lo trabajaste con Paco, también el de la, nos ayudaste con lo de los premios, ayudar a, a dar testimonio de la legitimidad de los procesos, creo que en un par de ocasiones, o una al menos, y fue todo, pues, una convivencia muy grata, y yo creo que pero fructífera. Bueno, vamos a empezar a lo que nos trae aquí, a ver si, ahorita logro subir rápidamente la presentación, que debo de tener aquí, aquí está, ok, ahí dice compartir, ¿ya se está compartiendo? ¿La ven, jóvenes? Se ve muy bien, Hugo, se ve bien. Ok, y bueno, vamos aquí a arrancarla. Bueno, aquí, pues, simplemente el motivo que nos une, y yo quisiera hablarles, este, la investigación, yo sé que yo estoy muy lejos de las partículas elementales, este, no es que no me simpaticen, por supuesto, todo lo de física me apasiona, pero bueno, yo siempre pensé la, y fui convencido de la ciencia aplicada, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en nanopartículas, con nanotubos, y la espectroscopia Raman, que es nuestra herramienta central, no es la única, por supuesto, aplicada para estudios bio y biomédicos, ¿no? Ahí están algunos de los colaboradores, yo diría las cinco colaboradores y un sexto externo más importantes, junto con los de la siguiente página, Yacamán y el doctor Cermeño, ¿verdad? Las personas en la página anterior son, yo hay, yo hay Aida, Aida descansa mucho el trabajo inicial en todo esto, Lupita, Kari y Brenda ahora, muy dinámica, el doctor Yacamán, la Alondra, que se va ahorita con el doctor Yacamán a hacer su doctorado. Hay una larga lista de gente, si se la leo, yo creo que me voy a echar todo el tiempo, pero ahí está, son creo que 18 personas que contabilicé, que han aportado la secuencia de trabajos que les voy a platicar. Bueno, vamos a empezar con que estamos con las nanopartículas, ¿verdad? Por supuesto que nanopartículas ya es una tecnología de, por lo menos ya hace unos 20 años o 15 años, este, ya muy desarrollada, cada vez hay más sofisticaciones, ahorita estaba, antes de venirme para acá, leyendo un artículo de cómo fabricar unas de estrellas, pero bien puntiaguditas, porque nosotros tenemos estrellas con puntas muy romas, y la idea es, este, que hemos fabricado, empezamos con nosotros, cuando empezamos de la nada en el 2014, empezamos fabricando las de nanopartículas, de plata, ahí está la fórmula famosa de Turkevich, pero también las hemos preparado de oro, de cobre, de oro en la bifaceteadas, de oro con cobre, oro con plata, eso es este, amalgama, en amalgama, silicio, y también las hemos hecho, pues siempre cuasi esféricas, como ustedes ven los gránulos ahí abajo, en la figura de la izquierda, en forma de estrella, estrellas con puntas muy romas, ahorita vamos a traer, procurar trabajar con las de punta muy fina, nanovarillas, lo que se llaman core shell, que es simplemente una nanopartícula cubierta con una coraza externa, y los de que se llaman de yema de huevo, verdad, este, que los van a ver, una de las que más figuras de nanopartículas que más me gusta es esta de citrato, de plata con citrato funcionalizado, que utilizamos muy provechosamente en una serie de aplicaciones biomédicas, y ustedes pueden ver una especie de jalea o de sustancia ahí, este, babosa ahí encima, que es, este, pues la presencia del citrato en la microscopía esta. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, entre otras cosas, pues checar la distribución de tamaños, verdad, tratar de prepararlas a un, con una centralidad de un tamaño más o menos preferencial, verdad, este, y eso pues lo podemos hacer con un grado de reproducibilidad, bastante bien, bastante decente, ustedes ven que dan siempre histogramas, este, dan, ustedes se dan cuenta que se parecen ahí a, este, a gaussianas o gaussianas ligeramente asimétricas, etcétera, ¿no? Eh, otra cosa que hemos empezado a controlar y que ya tenemos el primer resultado en estos días, ya lo vamos a usar ampliamente, es el poder variar el potencial cierta, cuando ustedes la, 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 le ponen un material, este, la funcionaliza, le ponen un material encima, ¿verdad? Como en este caso de la partícula esta de acá, este, eh, esta, esta molécula queda, esta, esta capa exterior que tiene carga negativa, la plata por sí es negativa, entonces pega del lado positivo de la molécula y entonces, este, eh, pues nos quedan unas moléculas que se repelen, esto se utiliza para hacer estabilización de los coloides y que no se nos aglomeren, ¿verdad? Que no se nos aglomeren las partículas y no se nos precipiten, sino que queden en suspensión, en, en un, en un gel suspendido, ¿verdad? Y este, y ahí los, los, este, pues los podemos utilizar para los propósitos biológicos que las hemos estado utilizando. Ahorita ya las pudimos llevar a tipo P, entonces ahorita ya tenemos muy buenos resultados con tipo P y entonces eso nos va a abrir todo un rango de moléculas que no podíamos ahorita amplificar, ¿verdad? En los procesos CERS que hemos estado trabajando. Eh, bueno, eh, aquí que les iba a mostrar, a ver, dejen ver si quito este, no sé si ustedes lo vean aquí, las personas que me están viendo, este, ¿verdad? Entonces aquí está la presentación, aquí está en el caso de los nanotubos, ahora vamos a los nanotubos, empezamos, empezamos nosotros mismos el trabajo históricamente con los nanotubos de carbono, los multivolt nanotubos, eh, los conseguimos algunos del IPCIT que ahí tienen mucha, mucha cancha ya de, de, de ellos nos llevaron adelante fuertemente a los de la universidad en general, nanotubos, y pues ellos han hecho todo un arte, y pues bueno, y son compartidos, entonces pues no hay problema, y la otra, pues a veces los compramos comercialmente cuando queremos una distribución más regular de tamaños, en este caso, este, utilizamos esto, si un primer trabajo que hicimos fue el trabajo de funcionalizarnos con timina para propósitos de que los, las, las timinas pueden, tienen estos puentes de hidrógeno que están aquí así, ¿verdad? y estos se enlazan con, con timinas paralelas o que las orejas y ahora porque ya no quiere ya está, eh, con otras, este, timinas este, funcionalizadas sobre otro nanotubo y entonces se enlazan de esa forma y tiende a ponerlos en paralelo y esa era la cosa, hacer arreglos paralelos, lo que nos resultaron fueron trencitas como estas, pero nos dieron muy buena respuesta volumétrica, que esa era la idea, que es un volómetro, el volómetro es un detector, eh, para radiación cuando los fotodetectores ya no se pueden, la gente que sabe que semiconductores saben que los, este, semiconductores de banda, de ancho de banda prohibida pequeña, son pésimos para funcionar como dispositivos o fotovoltaicos o fotodiodos o fotodiodos o fotododos que sean, y entonces hay que trabajar ahí con otra tecnología y la, la tecnología históricamente más popular ha sido los volómetros, y todavía los volómetros se utilizan muchísimo hasta la industria en, en, en imaginología, y aquí pues vimos, hicimos la caracterización, el trabajo de parte de la tesis doctoral de esta Lupita Valdivieso, eh, hicimos la respuesta volumétrica, acá está la respuesta volumétrica, ¿verdad? Que es la respuesta con la, pásale, pásale por favor, con la temperatura de, en la resistencia, lo que se mide el cambio de resistencia de hecho, y nosotros, siéntate por favor, y acá tenemos acá el tipo de señales, mandamos un pulsito cuadrado, y entonces aquí nos da este tipo de respuesta, el volómetro, los volómetros son dispositivos de, de tiempo de descarga relativamente alta, nada de comparación con los fotodiodos que tienen, este, pues casi hasta, bueno, bueno, fácilmente microsegundos y hasta nanosegundos en algunos casos, y estos, pues realmente andan con fracciones de milisegundos, que ese es muy buen valor, es muy buen valor el que obtuvimos para un volómetro, ¿no? Y bueno, acá medimos el, 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 los límites de detectividad con el, el, a la, en función de la frecuencia de operación de los volómetros, ¿verdad? Y nosotros casi llegamos al, al, ¿cómo se llama? Al, al, al límite del ruido de Johnson, de hecho el ruido de Johnson, si lo graficamos, queda aquí más o menos por la línea sólida, esta línea más, más, más fuertecita, y queda ahí. A ver, déjenme ver, a ver cómo le, cómo lo regresamos. Bueno, y abajo está la, la, la detectividad, que es lo que queríamos, y nuestra detectividad era comparable a la del dióxido de vanáxido, que es la que se utiliza comercialmente. Ahora, en el momento actual, este, Javier González, en el CACI, tiene unos, este, polómetros con, de tres a seis veces mejor respuesta todavía. Unas nano antenas, de hecho. Otro tipo de nanotubos que hemos trabajado, son los de dióxido de titanio, los TNTs que le llamamos, preparados con, con sodio o con potasio, obviamente hay un poquito de excrustación o de incorporación del sodio a la, a la red, del, de los nanotubos estos de titanatos, ¿verdad? Este, y, y del potasio, por supuesto, y aquí tenemos una caracterización ya hecho con la microscopio electrónico Ocán, San Luis Potosí, ya todo desde acá, la, las otras, las otras imágenes fueron todavía externas en Texas, cuando teníamos muy fuerte la colaboración con el microscopio de allá electrónico, pero ahorita ya en San Luis está operando esto perfectamente, y entonces cada rato estamos mirando. Y ustedes pueden ver ahí que podemos medir la distancia interplanar, este, podemos medir muchas propiedades, podemos ver la difracción, podemos checar con esto qué fase corresponde, etcétera, ¿no? Para nosotros es muy importante para la modelación y para el entendimiento, este, venirse a la fase, ¿no? Debe entender qué fase está en la elemental, la reconstitución elemental. Y entonces, en este caso, la fase de arranque es la estructura anatasa, el dióxido de titanio se prepara en tres fases, la, perdón, aparece en la naturaleza en tres fases, la anatasa, la de panilo, que son tetragonales las dos, y la brujerita, brujita, brujita, aquí traigo, este, mi asesora, y este, la doctora Brenda, que es una excelente colaboradora, y una científica muy capaz, la brujita, este, es, tiene la estructura ortorrómbica, ¿verdad? Bien, no nos hemos quedado con eso, ese trabajo todavía está en proceso de elaboración y de discusión, lo estamos preparando, ahorita nada más fue parte de una tesis doctoral, ¿verdad? La de Ojeda Galván, del dos mil diecisiete, lo estamos preparando, se le está dando mayor de, de mayor dimensión, ¿no? Al trabajo. Bueno, está, ahorita también hemos trabajado con y preparado nanotubos de acerio, de óxido de acerio, ¿verdad? Este, también con, usando potasio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, como elementos catalizadores para la reacción, o elementos reactivos en la reacción, más bien, no catalizadores, eso sería incorrecto. Y bueno, pues ustedes ven que, pues también son, nanotubos de diferente propiedad, este, de diferentes estructuras, estos tienen, este, propiedades estructurales muy interesantes, ahorita lo que estamos caracterizando a detalle, es la respuesta después de calentarlos, aquí son como aparecen, este, post pristinos, aquí al, a temperatura ambiente, ¿verdad? En la preparación inmediatamente después, medidos a temperatura ambiente, y esto es después de someternos a un proceso térmico bajo, este, atmósfera de nitrógeno, para estudiar, sobre todo, la, creíamos que existía una fase que aparecía sobre 700 grados, ya nos dimos cuenta que no es estrictamente una fase, pero hay un cambio de morfología, ¿verdad? Y sí nos aparece el, la figura del trióxido de serio, pero nada más en la superficie, lo que corrobamos hace poco, acabo de ver un trabajo de, más bien una página del material research society, de una plática de esas invitadas que se dio, de la gente que justo también reporta el trióxido de serio, este, nada más en la superficie, entonces esto nos dio mucho gusto porque estábamos justo en esa situación, y no es que estuviéramos postulando nada más a lo loco, este, y sin mayor fundamento, sino que ya otra gente también lo está observando, por supuesto nos ganaron la plática del MRS, pero bueno, eso difícilmente se la vamos a ganar a los, a los gringos, ¿no? Este, pero bueno, lo que sí es cierto es que me di cuenta que no lo tienen publicado, así que lo tenemos, podemos publicar a la par que ellos, y nosotros ya estamos preparando el artículo. Bueno, aquí está una modelación de, del, del trióxido de serio, de los nanotubos estos, aquí está, lo está haciendo Javier Alaniz, Alaniz, un postdoc muy capaz, ¿verdad? Hace estas bellísimas ilustraciones, y aquí está la medición de los resultados, más bien la, 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 el graficado de los resultados de Raman de las, de la semiancho del, de un, de uno de los picos más importantes del, del dióxido de serio, el F2G que se llama, que es realmente es el predominante, este, y, y aquí se ve que sobre 700, aquí ya les pedía a los colegas que cambien la línea, esto está más sobre 700, para indicar que hay una transformación de los nanotubos de dióxido de serio sobre 700 grados, y que está cambiando la configuración, o la conformación, eh, al principio pensábamos que era la estructura y un cambio de fase, ¿verdad? Bueno, con esto más o menos les resumo lo que estamos haciendo sobre, este, ¿cómo se llama? Los nanotubos de, eh, es decir, estamos estudiando el sistema de nanotubos de carbono, se están funcionalizando, eh, vamos, ahorita, les voy a presentar después otra parte del trabajo continuado, se basa en los, nanotubos de carbono con la, la producción de fotocatalizadores en un composito de nanotubos de carbono, este, eh, óxido de zinc, dióxido de zinc, de hecho, con una adición de plata pequeña, ¿verdad? Pero ahorita vamos a, voy a ir al meocho del trabajo que le hemos, que le hemos echado las ganas históricamente, aunque obviamente ahorita empieza padrísima toda la cuestión de la catálisis, ¿no? Bueno, el efecto, ¿qué es el efecto Raman? Pues prácticamente, casi cualquier físico lo conoce, muchos químicos, para empezar es un proceso de dispersión de luz, y la dispersión de luz puede ser elástica, tipo Rayleigh, y hay el efecto Raman, que es la dispersión inelástica de luz, acá está la grafica, esta grafiquita de colores bonita, que presenta que les, la dispersión Rayleigh es la, eh, nos da, este, tiene una sección de eficaz, que si ustedes se van, dan cuenta que es uno sobre, perdón, es, eh, inverso a la, es, es, bueno, va como una potencia, debe ser una cuadrática, o una función de ese estilo, creo, de la longitud de onda de, de la radiación, ¿verdad? Entonces la mayor dispersión es hacia el azul, y la menor dispersión es hacia el rojo, y por eso nosotros vemos el cielo azul, porque la luz del sol, la dispersa en forma mayoritaria, y enriquece el extremo azul del espectro, y es lo que vemos en nuestros ojos, se percibe como coloración azul. Bueno, esa es la Rayleigh, es una dispersión elástica, estos los jets de partículas lo deben saber muy bien, y hay dispersiones inelásticas, que es cuando el, el fotón llega, excita uno de los modos, este, o de los, de los, este, excitaciones elementales del sólido, o de la molécula, normalmente es una vibración, pero no, no nada más, y se, y entonces al excitarla se lleva un poco de la energía, la energía necesaria para esa excitación, y este fotón se dispersa con menos energía, y este, hay el anti-stocks, el scattering anti-stocks, que es cuando se absorbe un, este, ¿cómo se llama?, un, la energía de alguna excitación elemental que anda por ahí en la, en el sólido, en la molécula, en la molécula, pues ahí sí, prácticamente siempre se va a hacer una vibración, ¿verdad?, en el sólido, pues es más rico el, el zoológico de excitaciones elementales, y este, y entonces, este, se dispersa con la mayor energía, absorbe la energía de esa excitación que se destruye, ¿verdad?, y bueno, esto, todo esto se puede analizar con diagramas de Feynman, etcétera, los físicos de estado sólido han usado esto también, ¿no?, los teóricos, obviamente yo no soy teórico, pero bueno, en algún momento en el doctorado, también uso sobre estas cosas, ¿no?, les iba a hacer un comentario adicional aquí, bueno, a ver si me acuerdo, no, no debe ser tan importante, porque no, no lo veo, una cuestión, ah, sí, una cuestión muy importante, una cuestión muy importante, es que la dispersión inelástica es mucho menor la sección eficaz, efectiva, o la sección eficaz, pues, perdón, de la dispersión Raman comparado con la dispersión Raleigh, ¿qué tanto?, de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces mayor la Raleigh que la Raman, es decir, la Raman es muy baja, es decir, es de 10 a la 22 átomos, ¿no?, de, perdón, fotones, este, en un NAS de luz, este, típico, con una potencia, digamos, de un láser de 200 miliwatts o lo que sea, entonces, este, nos va a dispersar como un Raman como 10 a la 11, ¿no?, una cosa de ese estilo, eso es bien típico, una sección eficaz de ese tamaño, entonces, el Raman, pues, fue descubierto en 1925, pero tiene la desventaja que, la desventaja que es muy débil, entonces, la gente en 1974-75 descubrió el CERS, el efecto CERS-excitación, que es el efecto Raman realzado por resonancia plasmónica o resonancia superficial, esencialmente, lo que consiste es que llega un fotón incidente, ¿verdad?, y este polariza nuestra superficie de un metal, ¿verdad?, se necesita que sea metal para que los electrones sean móviles y entonces los, el campo eléctrico, pues, atrae las cargas negativas como está aquí indicado y las cargas positivas las repele y entonces, este, me crea esta dispersión dipolar, pues, una configuración dipolar de densidad de carga y, pues, me da una, 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 una oscilación de mi carga eléctrica que va en sintonía con la frecuencia del campo eléctrico incidente, ¿verdad?, y hay una longitud de penetración pequeña, una skin depth famosa, de acuerdo a mis cursos de electromagnetismo y en el simbestap, ¿verdad?, y también, pues, ya lo había visto aquí en San Luis, la verdad, en la licenciatura, este, no con la profundidad y con la seriedad de que en el simbestap ya lo hemos visto, etcétera, ¿no?, y entonces hay un campo evanescente, ¿verdad?, que es el régimen de campo cercano, el régimen de campo cercano lo tengo acá, lo tomé aquí en el grupo, en el, si así, no en mi grupo, pero en el grupo del doctor Javier González, se hace simulación todo el rato de estos capos eléctricos cercanos, que son los que participan en el efecto Raman resonante, este, de una nana y partícula, y simplemente puse esta imagen, busqué de las que teníamos con Javier, pero estaban más chiquitas y menos vistosas, entonces agarré esta de la, me lo agarré por ahí de la, de la literatura, ahí está la, la, la cita, para que no digan que estamos plagiando, y entonces, este, ustedes ven, este, la intensidad es máxima, pues, obviamente, cerca de la superficie, ya saben que va como uno a la distancia del curvo, ¿verdad?, el campo cercano, entonces, este se disipa rápidamente, pero yo, nos tendríamos una discusión, por eso también, eh, lo traigo muy fresco a la cabeza, de que, oye, ¿cuál es el alcance efectivo del efecto Raman resonante? Eh, la, o el realce del azul del efecto Raman, este, en una nanopartícula, eh, este, bueno, aquí vemos que más o menos el, la parte esta azul se empieza a disipar como a cincuenta nanómetros, este, en esta partícula del orden de, de unos doscientos nanómetros de diámetro, y a los cincuenta se empieza como que apenas a, bueno, más bien ahí ya se disipa, pero nos acordemos que va uno como el, el cubo, ¿verdad?, entonces, este, pues, bueno, esta, esta cosa, este, se va muy rápido, entonces, creemos que el, digo, yo lo que me acordaba de mi curso de electromagnetismo es que este, el campo cercano decaía como al lambda sobre 10 o sobre 20, y más o menos, esto checa, porque si usamos quinientos nanómetros de la línea de excitación del láser, y que más o menos la frecuencia, está cerca de la frecuencia de resonancia de los plasmones de estas nanopartículas de plata, y muy en el centro de las de oro, entonces, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, pues si alcanzamos a, 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 a excitar esas legislaciones y a tener un efecto Raman resonante, y sabemos que del orden de diez a cincuenta nanómetros, tenemos un buen efecto Raman real, eh, realzado, ¿no? Aquí está un poquito con detalle diagramático, aquí simplemente lo planteé para señalar, oye, ¿cómo, qué hacemos con las partículas que queremos, este, testimoniar su efecto Raman resonante, su, más bien estudiar su espectro Raman, y aquí vamos a ver ahorita un poquito detalles con los ejemplos que les voy a plantear, este, la luz bien incidente, excita los plasmones, estas, este, ondas que ustedes ven aquí, hay la remisión del efecto Raman, más bien el, ¿verdad?, del efecto Raman, y este, y este está gruesamente realizado por la fuerte intensidad del campo eléctrico, ¿verdad?, este, y estas son moleculitas que hemos pegado de alguna forma, o absorbida, o fisisorbida, o hemisorbida, como le queramos llamar, o que, dependiendo obviamente del enlace, qué tan fuerte es, etcétera, y entonces ahí tenemos ya la, la dispersión que conlleva la información espectral de la molécula que estamos estudiando. Ahora, ¿a mí qué es lo que me interesa? Yo, la verdad, desde que concebimos, desde que me vine a Puebla, San Luis, yo quería hacer física aplicada, en el ICO realmente caímos en hacer mucha física básica en semiconductores, yo sí quería, cuando empezábamos otra, otro instituto, pues empezar ya más con aplicaciones de Andevis, entonces, pues nos metimos a, ya en 2014, que estábamos plenamente instalados, y habíamos ya restablecido todas las cosas operando y funcionando, este, hablé con, hablamos con, le hablé a Yacamán, porque me ha dicho, oye, pues cuando usted es listo, me hablas, entonces le hablé, le digo, ya estamos, esto habría sido como en enero, febrero de 2014, y no lo nos, hicimos un, un convenio de colaboración, y le entramos a estudiar, entre otros problemas, la calibración del ácido siálico, y ahorita van a ver por qué, por qué el ácido siálico, por qué de la multitud de moléculas tan tremendas que, este, aparecen en la analogía, agarramos el siálico, por una razón muy sencilla, el ácido siálico, este, aparece en toda, en todas las membranas celulares, y la atraviesa, remata a estos glicolípidos, o a las glicoproteínas, en muchos casos, y en la parte más terminal es el siálico, y este es la, se va desechando al medio que rodea la célula, todo el tiempo, se está desechando, cuando tenemos una célula que está en un proceso canceroso, el número de elementos, este, de ácidos, de estas glicoproteínas, o glicolípidos, que van a desechar ácido siálico, se realza en una forma muy importante, es decir, se sobreexpresa, perdón, se sobreexpresa la, el, el, el ácido siálico, y entonces, este, pues esto se los lleva el, los fluidos, este, del cuerpo humano, y entonces aparecen en todo fluido humano, todo es todo, saliva, sangre, orina, rayones, esperma, lo que, bueno, más bien el líquido alrededor del esperma, lo que quieran, pues, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo, es decir, cualquiera, cualquier suero, cualquier sustancia, pues ahí aparece el ácido siálico. Entonces, la idea era, oye, este, la gente ya había medido el ácido siálico en la sangre de personas con cánceres diversos. En mil doscientos ochenta y cinco, hay un buen trabajo hecho en, en, creo que es en Dinamarca, o no me acuerdo, sí, bueno, es uno de esos países escandinavos, creo que es de Dinamarca, pero no estoy seguro. Este, pero con sangre, pero todos sabemos que la sangre, la gente no le gusta donar sangre, pero donar saliva, nadie se opone, absolutamente nadie se opone. Ah, no, siempre y cuando lo expliquen que es para una cosa seria, ¿verdad? Eh, ok, andale, muchas gracias, sí, te lo agradezco. Eh, bueno, ahora, ¿cómo está el caso del ácido siálico? Bueno, aquí están cristalitos del ácido siálico, aquí está la moleculita, aquí está analizada, pues, en su, en un estereo, en un diagrama, estereo diagrama, ¿verdad? Y entonces aquí está, el elemento central es un anillo de piranosa, una colita de glicerol, la clorita, un, una, una cadena lateral de acetamida, y el carboxil. El carboxil juega un papel muy importante porque es con el, la, mayoritariamente con la terminal que se pega a la plata, ¿verdad? O se enreda al citrato cuando tenemos el citrato con plata. Ahora, eh, ¿por qué ponemos el citrato? Perdón, este, porque, eh, por esa, ya se los había dicho, tenemos que funcionalizar en forma tal que no se me aglomeren las nanopartículas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está el, el, en su, en su, en lugar de ácido siálico, pues es el término de, de, ¿cómo se llama? De laboratoristas, en realidad los químicos le dicen NOI 4AC, y, y entonces el NOI 4AC, este, se pega ahí con las nanopartículas en el azul, y ustedes ven la enorme diferencia, es muy, eh, apabullante pues la diferencia entre el espectro Raman en negro, de la, aquí necesito una, un hombre que esté fuerte, pues aquí está una venda muy fuertota, que puede ser palanca donde yo ahorita no puedo, aquí también está batallando. Muchas gracias, usted, Brenda, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, este, entonces, este, eh, ustedes ven la enorme diferencia en las señales Raman de, de, en este caso, ¿verdad? Y, y bueno, pues, eh, ahora, los que tengan buena, ojo del espectroscopista, van a decir, oye, Hugo, pero los picos no están en los mismos lados, eh, efectivamente, ¿cuál es la razón de ello? Porque es, este, la azul es una señal colaborativa entre el citrato, el si, el siálico, ¿verdad? Y el siálico, y la de abajo es nada más la de puro, siálico puro, ¿verdad? Vamos a ver otros casos, sobre todo en el caso del COVID, que son resultados que justo estaba yo revisando el artículo hace ratito para, más bien las respuestas que le estamos dando a los revisores, este, y vamos a revisar como ahí, si, este, las detalles espectrales, al no intermediar ningún agente, eh, de enlace intermedio, entonces, este, la, la señal Raman realzada, si es prácticamente una guay, una copia multiplicada de la otra, con las líneas se realzan cada una de ellos. Ahora, ¿qué cáncer nos metimos a estudiar? Pues, en realidad, el siálico se, eh, se realza en todas las moléculas, en, perdón, en todos los, este, casos de cáncer. Bueno, lo tengo que calificar, bueno, sabe que hay una buena colección de cánceres, de cánceres de diferentes partes del organismo humano, en los que se realza la, la, el, el ácido siálico. Me acuerdo que la del caso del, del, del hígado, ahí se reduce, ¿verdad? Entonces, este, pero en todos los demás uniformemente se realza. Y el, 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 el cáncer, ¿Por qué lo escogimos? Bueno, ¿por qué es el do? Eh, no necesariamente es el más mortal, el más mortal, pues, ahora es el de pulmón, por las circunstancias que las mujeres también se pusieron a, 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 a fumar al parejo de los varones, o a veces hasta más que los varones, y entonces, este, pues, lo desplazó el cáncer de pulmón, pero bueno, pues, el cáncer de mama es el segundo más importante, y es realmente un problema de salud pública en todos los países, y hoy, y también en México, no solo, ya, no todos los países, en México también. Eh, la, la, ustedes saben que en el mes de octubre se hace una campaña para concentrar, cientizar a la población, a las mujeres, a las mujeres de la autoexploración y del chequeo, este, y a todo mundo de la, de la tremenda impacto tan negativo que tiene el cáncer de mama. Y aquí están los razones de sobrevivencia, eh, en función del cáncer, la razón de sobrevivencia se redefine acá a los cinco años, este, si sobrevivencia a los cinco años, ¿no? Y entonces ustedes ven que si están en estadio cero, pues, este, eh, ahí están descritos en inglés, no se los voy a repetir, el cien por ciento es probabilidad de sobrevivir, si estás en estadio uno, pues el noventa y ocho por ciento, si estás en el dos, el ochenta y ocho por ciento ya decreció, y en el tres ya se desploma, allá cayó casi el cuarenta y ocho por ciento de las mujeres no sobreviven cinco años. Quiero señalar que mi hermana Carmela, muy cercana en edad a un servidor, murió de cáncer de mama hace tres años, ¿verdad? Este, y también se lo detectaron, estaba en el estadio entre dos y tres, y ya no sobrevivió. Y el cuatro, pues ya la razón de sobrevivencia es nada, un diez, es dieciséis por ciento, uno de cada seis mujeres, ¿no? ¿Cómo lo calibramos? Bueno, pues nos pusimos a medir nuestro, nuestro raman de nuestro oceálico, a diferentes concentraciones, agarramos tres líneas, las tres líneas más intensas o más bonitas, como ustedes le quieran llamar y decir, ustedes se ven que realmente son las más intensas, muy bien perfiladitas, no hay problema, no voy a agarrar las que están emproblemadas, las que apenas se distinguen del fondo, etcétera, sino que agarramos las que son claramente distintivas y distinguibles, ¿verdad? Y bueno, acá está el equipo en el que medimos, esto lo conseguimos con un semisol, para trabajar y caracterizar materiales semiconductores para celdas solares, se hizo, se sigue haciendo, se usa todo el rato, pero por Dios, son muy aburriditos los semiconductores, en efecto, Raman, son mil veces más interesantes como moléculas biológicas, y las químicas en que prepara acá Brenda para la cuestión de fotocatálisis. Y aquí está una respuesta típica en función de la concentración del ácido oceálico, este, ¿qué regiones buscamos de concentraciones? Pues las que son típicas del cuerpo humano, ¿verdad? Y aquí está la encía de Raman, y ahí tenemos la línea roja, ¿verdad? Que la, el trabajo este lo hizo Aida, por parte de su tesis doctoral, esta es la línea 1391, está la 1237, la 1200, 2002, y la, ella la ajustó con un logaritmo, porque ella de origen de licenciatura es matemática, entonces, ahora sí que la, la, la llevó la tendencia, este, de matemática, entonces ella le hizo con un logaritmo y todo, le dijo, oye, pero un logaritmo está muy latoso para la, si no va a ser un operario, un agente, si lo queremos esto, este, patentar y, y, y que lo aplique el sistema de salud público y privado, pues va a estar rudo, pero bueno, se puede también ajustar muy bien y, de hecho, la razón real es que es una isoterma de Langmuir, que simplemente nos dice que la fracción de ocupación de la superficie de nuestra nanopartícula, es igual a la concentración, dividida entre la concentración más una constante, la constante también tiene un nombre que no recuerdo ahorita, que es función de la energía del lase del, del, en este caso del, del siálico, y de, el recíproco de la temperatura, ¿verdad? Y entonces, bueno, se puede ajustar re bien igual. Bueno, para señalar que se, que estos, hija, la, aquí está el caso de, les pongo un resultado típico de, este, los espectros Raman de la saliva de varias mujeres, procesada, por supuesto, ¿verdad? Este, y cuatro espectros Raman de referencia de siálico, y ustedes ven la comunidad, la identidad de los espectros, ¿verdad? Y entonces nosotros de ahí ya podemos calibrar la concentración con las curvas anteriores. Entonces hicimos esto con el hospital civil de aquí de San Luis Potosí, por supuesto que tuvimos que meter nuestros protocolos a obtener aprobación, etcétera, 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 ¿verdad? Todo lo que lo obligan a uno de los médicos en estos casos. Y aquí está el resultado, en verde son los casos de cáncer, y acá en rojo son los casos, casos de, de como sea, de mujeres sanas, ¿no? Este, ahora, aquí fueron, con, con, pues bien, poblaciones bien controladitas, cosa muy importante. Y bueno, hicimos las series de estadísticas, me tuve que familiarizar con las estadísticas biomédicas, para poder analizar estos datos, lo primero que encontramos que la distribución del, de las mujeres enfermas en las concentraciones, la distribución de concentraciones, no es paramétrica, es decir, no es una gaussiana, etcétera, y este, y hoy hicimos las pruebas para decir, hoy es significativa la diferencia entre esta roja y esta verde, las muestras estas, porque eso los médicos no lo preguntan en una revista médica, fue todo un desafío interesantísimo, publicaron en una revista médica, y este, pues la respuesta es que, que, que sí son diferentes, ¿verdad? Etcétera, y todo, todo esto lo trabajamos, aquí está en función del estadio del cáncer, se acuerdan que había cuatro estadios, agrupamos el tres y cuatro, porque teníamos creo que nada más tres muestras del cuatro, que es la de cáncer, en caso, extendido en todo el cuerpo, pues claro, son mujeres con una baja sobrevivencia, realmente muy afectadas, y no, no, no llegan tan facilidadnos a las, ya, a estos estadios, pues, ¿no? Entonces, mucha gente muere entre el dos y el tres, ¿no? Entonces, ahí vimos, las pruebas estadísticas nos dicen que sí, que estadísticamente sí es distinguible esta de la cero y la uno, no necesariamente de la dos, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la patente que sometimos para el proceso, ¿verdad? Para el proceso, y debo de señalar que lo licenciamos a esta empresa, en noviembre, yo ya vino la 4T, la alcalde de gobierno, y entonces, el, donde teníamos que seguir, acá lo muestras, en una prueba de tamizaje abierto, porque con poblaciones controladas, ¿no? Tiene chiste, ¿verdad? Lo que vale la pena para una prueba es que se hagan con la población abierta, con mujeres que llegan, así yo vengo a tratarme, yo vengo a que me hagan la prueba, y entonces, este, a los centros de las UNEMES, que son las unidades médicas de, para detención del cáncer, ¿verdad? Que dependían del seguro popular, como se acabó el seguro popular, todo se desbarató, y ya fue muy difícil tomar muestras, pero sí logramos hacer algo. Aquí voy a presentar mis resultados. Miren, aquí está el caso cuando teníamos ya pacientes diagnosticadas, muy escogidas en el hospital civil, este, y ustedes ven las, estas, este, estas imágenes que le llaman, ¿no? Estos gráficos de dispersión, o de nube, que le llaman los, los gentes en el área biomédica, y aquí está, en el mundo real, la gente que ya llegaba al UNEME dedicado, ¿verdad? Dedicado para el cáncer de mama, y estas son la, la mujer que llega, da sus, da sus datos de vida, los datos de salud, y, y se le autoriza el, el estudio, que en realidad van a hacerse una mamografía, de la mamografía deciden si le van a hacer biopsia o no, y las mujeres que estudiamos son las biopsiadas, ¿verdad? Entonces, este, aquí está, y ustedes ven la dispersión ya en los casos benignos, y ya, nosotros entendemos esto bastante bien, porque sabemos que periodoncia, presión lateral muy alta, ¿verdad? Pueden también afectar la concentración de ácido oceánico, ¿verdad? Pero bueno, lo que importa es, ¿qué o cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es tu predictibilidad de que la mujer realmente está enferma? Si, si tiene, si te da una concentración alta de ácido oceánico. Y este, bueno, nuestra sensibilidad es del 80%, que es idéntica que la que te prueba antígeno, que se está usando comercialmente y en el sistema público, pues la prueba del antígeno, no la PCR, la PCR es mucho mejor, ya saben que esa tiene 98, 98 y medio, ¿verdad? Tenemos resultados similares con menos estadística para cáncer de ovario contra masas anexiales y cáncer cervicuterino. Bien, aquí está el caso del cáncer del ovario, con el ácido oceánico, el estudio que hicimos, este, también con la herramienta fundamental es en CES, ¿verdad? Y la detección del ácido oceánico en la saliva, este, ¿verdad? Y entonces aquí está nuestro estudio. Aquí de lo que, en el caso del cáncer de ovario, la Unión Internacional que supervise esto en los organismos médicos internacionales, algunos de ellos afiliados a la OMS, señalan que no se debe hacer tamizaje, como sí se puede hacer para el cáncer de mamá, para cáncer de ovario, y hay criterios muy claros para ello, son los criterios de Jones o de Jensen, es Jensen, es el nombre. Y entonces, este, pues ahí no se puede hacer, pero sí se puede usar como técnica complementaria de diagnóstico para los médicos, ¿verdad? Este, es decir, un médico que tiene una paciente y va a decidir si la va a operar o no, porque sospecha cáncer de ovario, y lo que me decían los médicos es que, y lo sé porque mi hermana Luzmaría, la menor, murió de cáncer de ovario en el 86, con 33 años, entonces, este, en esos casos, dice, prácticamente hasta que abrimos a la persona, a la mujer, a la cristiana, que la tenemos ya abierta, ahí nos damos cuenta que es cáncer de ovario, entonces no tenemos una herramienta clara, ellos utilizan esta, este, este biomarcador, el CA 125, esta sustancia biomarcadora, y ustedes ven que es chafísima, ¿no? Es muy mala, es las líneas azules, son los, este, límites utilizados por los médicos, y lo que a mí me alarma, y le alarmaba a los médicos, es que la combinación, ellos generan un, un RM, un índice de riesgo de mortal malignidad, con esa sustancia, el CA 25, si la mujer es menopáusica, y el ultrasonido, un escor de ultrasonido, entonces, este, es decir, una masa ahí amorfa, que se ve en el ultrasonido, pero ahí, en la, desafortunadamente, la región de la matriz de la mujer es muy propicia a dar tumores, este, benignos, o bueno, masas, a lo que ellos le llaman masas anexiales, y son realmente pocos los cancerígenos, pero claro que existen, y lo malo es que cuántos son cancerígenos y son muy mortales, entonces nosotros estamos proponiendo, proponiendo un nuevo calculador del índice, del índice de riesgo de malignidad, lo avanzamos, pero nos detuvimos por la circunstancia del seguro popular, que está ahorita muy des, muy, operando muy mal, y entonces, este, pues ya no tuvimos, este, pruebas, ¿no? Y aparte, pues el COVID le cayó, le hizo llover sobre mojado, ¿no? Le granizó al piso mojado, ¿no? Muy bien, con eso terminamos lo del siálico, y vamos a ver otras aplicaciones como, para amplificar sustancias bioquímicas. Hemos estudiado la histamina, el factor tumoral de necrosis alfa, el ácido siálico que ya mencionamos, y la proteína Spike S del COVID, ¿verdad? De eso nos lo hemos trabajado también aquí en el Ciasit, y en una colaboración, aparte, este, con la Universidad de Arizona del Norte, en orden Arizona University. Lo que nos inspiró fue un estudio que publicó un antiguo estudiante mío, Marlon Rojas, el, del endosulfán, donde él medía el endosulfán, que es un pesticida organoclorinado de amplio espectro, que es muy estable, es decir, permanece ahí en los cultivos y en la tierra, en todos lados, contaminando todo el rato, echarlo a perder todo lo que después se puede echar a perder. Y ustedes ven que él, este, yo ya había sabido que el rama se estaba utilizando para esto, vi su trabajo, y dije, ah, pues por ahí nos podemos ir, ¿no? Este, lo publicó en 2015, con un año después que nos dio la plática. Entonces, entramos al CERS, ya para ese entonces nosotros estábamos con el siánico, y después, por el 2016-17, trabajamos este en la estamina, ¿no? En la estamina, pues utilizamos estas partículas que se dan cuenta que no son estrictamente esféricas, aunque aquí se modelan como una, una esfera faceteada con, pues realidad, con, pues fases planas, que sería como el tresagonal octagonal, más bien, y este, y los piquitos esos que se ven son piquitos muy romos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos nosotros, y aquí está nuestra modelación hecha ya en el, con el doctor Colosobas, un colaborador del grupo del doctor Javier González, él también modela la curva de extinción o de absorción. ¿Verdad? Este, aquí está, y aquí está el espectro real, ¿verdad? Y lo que nos interesaba es tener, tenemos el láser en 532, tener efectos resonantes, entonces utilizamos oro, o sea, está todo dar, coincidente con el pico del plasmón del, del, ahí del oro, de estas, de estas nanopartículas, y también si fueran de plata, pues también les damos con las otras. Perdón, pero esta es la estrella y la esfera, ¿no? Muy bien, aquí están los espectros ramantípicos como los otros, pues no, no nos vamos a hacer picología, lo que sí nos interesa es esto, el factor de amplificación en función de la molaridad, y aquí tenemos un factor de realce de 1 por 10 a la 7. El realce del CERS va, varía desde factores de bajitos, 10, 20, hasta cosa de números 10 a la 11, 10 a la 12, ¿no? Dependiendo de la molécula, las condiciones experimentales, etcétera. Y es otra cosa, yo me acuerdo que alguna vez este, alguien decía, oye, ¿qué tal si yo te mando que me estudies las, este, los diferentes contaminantes y lo haces con CERS, al fin, que queremos ver trazas, le digo, pues sí, pero es que hay para encontrar las condiciones de amplificación en las partículas adecuadas, esto es una tesis doctoral al respecto, ¿verdad? Bueno, menos de una tesis doctoral, pero sí con la mitad, ¿no? Y entonces la amplificación, CERS, después ya que terminamos el trabajo, nos metimos al factor tumoral de necrosis alfa, que es una citoquina que está involucrada fuertemente en procesos de inflamación y los problemas de autoinmunidad, ¿verdad? En muchas enfermedades autoinmunes. Aparece, pues, en todo proceso de inflamación, en una herida, etcétera, y bueno, su presencia, tenemos una concentración, digamos, saludable o normal en la sangre, muy baja, muy baja definitivamente, y bueno, lo que hicimos primero fue preparar nanopartículas de oro, y bueno, con estas pegábamos la, uno de los problemas que existían en las literaturas, que no estaba, no estaba reportado realmente cómo hacer el CERS de esta partícula, no se sabía con qué nanopartículas pegarlas, y aparte, este, no se sabía si se necesitaba una molécula de intermediación para hacer ese enlace. Lo hicimos directamente, bueno, después obviamente mucho ejercicio de previar error y trabajarle, este, lo hicimos con el, directamente pegando el factor tumoral alfa con el, las nanopartículas de oro, y aquí vemos la diferencia en diámetro que se mide por transmisión, por microscopía de transmisión en la derecha y en la izquierda con, este, dispersión dinámica de luz, y ustedes ven que efectivamente cambia el diámetro, ¿por qué? Porque ya se pegó el factor tumoral alfa, entonces, sabiendo que estaba pegadito, pues ahora le estudié el efecto Rappan, aquí está el espectro, el factor de amplificación, ustedes se dan cuenta que es muy paralelo al otro trabajo, pero pues obviamente tiene su propia, uff, ya se me fue por todos lados, está súper sensible este, le, le, lo agarro y luego, luego se brinca por todos lados, bueno, entonces aquí está, y aquí están los espectros, perdón, aquí está el factor de amplificación, este es diferente, yo pensé que era más parecido, y este es 10 a las 5, ¿no? Y aquí está el pinco principal que estudiamos, ¿verdad? El 1576 del factor tumoral alfa, ¿no? Este se publicó muy bien aquí en el, en el, ¿cómo se llama la revista? Ya no la puse, ya no la puse, bueno, bueno, aquí ya les platiqué que ya habíamos hecho la amplificación del céleco, y luego ya nos metimos al COVID, ¿no? Ya nos metimos al COVID, aquí está las imágenes de la, de la proteína S del spike, las piquitos esos, las pantenitas, es que tiene el virus del COVID, ¿no? Todos hemos visto imágenes, nosotros, este, estudiamos nada más la S1, ¿por qué? Porque nos ajustó la lana nada más para comprar a la S1, nosotros no íbamos a agarrar material biológico porque no tenemos cancha ni laboratorios de seguridad apropiados, entonces, para poderles traer de virus muertos o vivos, lo que fuera, entonces lo compramos, este, pero en los, los, este, 100 microgramos nos salían una buena lana, ¿no? Entonces, este, pues compramos el S1, este, vamos a, le pedimos otro proyecto donde vamos a comprar el S2, y vamos a estudiar la molécula completa. Bueno, aquí sí, miren, este es nuestro resultado de Raman directo, este es el nuestro, el que está medido en San Luis Potosí, con su deconvolución de picos constitutivos, este, acá está uno que midieron los colaboradores allá en, este, en norte de Arizona, y este es con CERS, con amplificación, a la hora de amplificar se dan cuenta que tienen prácticamente el mismo espectro que nosotros, ligeramente diferentes las intensidades, ¿verdad? Y bueno, aquí está el factor de amplificación que ellos trabajan, y ahí lo que les interesaba es el límite de detección, que es lo que preguntaban los médicos, que decían, oye, ¿cuál es el límite de detección? Si me estás diciendo que esto sirve para detectar el COVID, ¿cuál es tu límite de detección? Entonces, esto nos da en lo nanomolar, ¿no? Bien, ahora, la proteína Spike S está constituida por 20 aminoácidos, que son los 20 aminoácidos que constituyen casi toda la materia biológica de los eucariotes, ¿verdad? Entre ellos nosotros, y bueno, ¿cómo es un aminoácido? Pues es una molécula de este estilo, dos carbonos con la, bueno, es el carbono con un, con una cadena lateral, un hidrógeno, una terminal aquí de amida, amina o amida? Amina, 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 amida, con D de dedo, con N, amina, ok, perdón. Y este, y acá está el enlace peptídico o péptido, que se hace entre dos aminoácidos, y esto nos genera, pues, el equivalente a polímeros, que en este caso se llaman polipéptidos, ¿verdad? Y las cadenas laterales, pues, son este cinco tipos de cadenas, que se conocen muy bien, y hay una excelente literatura, yo, yo, yo me, me quedé impresionado la revisión tan extensa y el trabajo tan extenso que han hecho los bioquímicos y los químicos, en caracterizar las propiedades del efecto Raman de este material, y hay una excelente librería publicada en dos mil once, este, y otra revisada en dos mil diecisiete o dieciocho, sobre, sobre los monopéptidos, o los mono, los aminoácidos soncillos, este, y este, y aquí están los elementos constitutivos de los, de la proteína Spike C1, aquí me faltó el uno, esta es la de C1, y esto está constituido por seiscientos setenta aminoácidos, y estos son los porcentajes, ¿verdad? Y aquí está la explicación que nosotros hicimos, hicimos un trabajo detectivisco, muy cuidado de eso, lo echamos como tres, cuatro semanas, para estar seguro que te hayamos identificado todos los que pegaban, en realidad es confiable desde, es confiable desde la, la de quimiento, la de seiscientos treinta y seis, el bonopé seis, ¿verdad? O el B6, sí, desde ahí es confiable, y las otras, pues la información es muy, muy escasa, ¿no? Muy bien, una parte de otro proyecto bioaplicado, que ya es, ya no se trabaja en la amplificación, fue uno que iniciamos para, para preparar como materiales hidrogeles para prótesis de manisco por impresión 3D, aquí están las colaboradoras, este, ¿dónde estás tú, Brenda? No, tú no estás aquí, pero bueno, está Guadalupe García Valdivieso, Cari, que fue la que realmente empujó fuertísimo este proyecto, este, Grecia, y esta chica, Jazmín, ¿no? Ah, bueno, aquí están las glicoproteínas, esto claramente lo cambié hace ratín, intercalé el otro, perdón, ahí ahorita vuelvo a tomar, lo que medimos también en la, perdón, que voy a tener que volver y distraernos un minutito, lo que medimos también aquí en San Luis Potosí fue la temperatura de naturalización del S1, de la proteína S1 del spike del, por Raman, en función de la temperatura, nosotros vemos que después de 135 grados, 132, de hecho 33 al detalle, empieza a disminuir la intensidad de los, picos Raman, de los Raman features de la, de la, de la proteína, y luego se pierden totalmente en 148, aquí está nuestro, nuestra región de transición, esto es conocido muy bien por los químicos de alimentos, porque ellos trabajan mucho con la desnaturalización de las proteínas, y entonces aprovechamos eso, que aquí hay muy buenos químicos de alimentos para pedirles que nos midieran, nos corroboraran las temperaturas de desnaturalización de varias proteínas, para estar seguros que teníamos el valor adecuado terminado por la de, para el caso de la S1, y entonces este, pues aquí están los, oh que la, es que está, tiene una sensibilidad, espantosa esta cosa, aquí está la del bovina de suero albúmino, albúmino de, 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 de 235 de determinada por Raman, 237 por TSC, se parecen demasiado, sabes, hasta me sentía yo incómodo que se parecieran tanto, la de los cisacima es otra proteína, 268, 262 y medio, o albúmina, 240, 236, L glutamina, 185, 187, etcétera, la cisteína, checual por tiro, pero eso es una coincidencia, la experimental, y la L alanina, ahí me sentí más cómodo, que es que pon 12 unidades. Bueno, ahora sí viene lo de las prótesis, lo que habíamos visto. ¿Cuál era la idea? Bueno, la, 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 la principal operación en Alemania, me enteré en un museo de la medicina allá en Alemania, aquí para Jürgen, es que la principal operación que se hace allá en las personas mayores es la de prótesis de rodilla, ¿verdad? Y entonces la idea es generar, este, el polímero con propiedades que sean, este, si se puede, antibacterianas, porque la, una inflamación, una infección de la prótesis es terrible, ¿no? Y, ¿cómo hacemos? Preparamos un hidrogel, en, aquí, como ya, nosotros como científicos de materiales, y luego hacemos la impresión 3D. Bueno, ¿qué hidrogel preparamos? Bueno, ya vas de base a dos posibles monómeros, el quitosano, que es biocompatible perfectamente, el AMS, que también es biocompatible, pero no es esta expresión, entiendo que esta no es la expresión biológica, en cambio, este sí. El quitosano es el que aparece en la concha de los camarones, por ejemplo, ¿no? En la, esa cutícula dura que aparecen los camarones, utilizamos lo que se llama un crosslinker, es el elemento que nos permite hacer el mallado, este, este, este enredo, esta malla, ¿verdad? Esta malla que está aquí, y, y necesitamos un elemento fotoyonizador de la región, de la reacción polimérica, ¿no? Y aquí estamos en I2-29-59, ¿verdad? Este, bueno, lo que nosotros, como lo queremos hacer por impresión 3D, lo que nos importa muchísimo es la viscosidad, por supuesto, al final, luego que se cubre, nos interesa la resistencia al, al choque, ¿verdad? La compresión, que no se vaya a reventar esta cosa, ¿no? Este, o que no se vaya a deformar. Y entonces, este, ya se había determinado por otros autores, cuáles son los rasgos de viscosidad para que fluya en una jeringa de un sistema extrusor. Este, este es un trabajo realmente de ingeniería y de física, de ciencia de química, más bien, este, mucho química, y bueno, la cosa es que entre este 17, o cada 15, pues, y 60 kilopascales por segundo, la, para la viscosidad, podemos tener una fluencia adecuada, ¿no? Bueno, y los resultados para, después se cura con, con una ultravioleta y se hace un hinchamiento con agua, se deja, y la cosa es que se estabilice como este que está. Entonces, ya tenemos muestras muy estables. Y luego después queremos que sea, este, viabilidad, que sea viable, es el, el, el material, que no nos metamos ahí, nos empiece a quemar todos los tejidos, ¿verdad? O nos empiece a destruir el tejido, nos hagan necrosis, y broncas de ese estilo. Entonces, la, esta fue una parte muy difícil medir esta viabilidad, y lo hicimos en el Ciasit con la doctora Claudia Castillo, del grupo de, de, ¿cómo se llama? De, este, toxicología, que está ahí, pues, está ahí con nosotros. Acá está con el, con el LAMS, que fue menos favorable que la, con la, la ponita y el, y el, el LAMS y el quitosano. De hecho, el mejor nos podemos ver que es el 6, y que es quitosano, la ponita, etcétera. La, la ponita es una silla para darle resistencia mecánica, y ahí es donde llevamos. Y aquí está, ¿cómo hacemos la, la, la impresión 3D? ¿Por qué por 3D? ¿Por qué no con un molde? ¿Verdad? No, pues, porque lo que pasa es que lo queremos hacer a personalizado. Ustedes les miden, se van a, pagan una resonancia magnética, o se las, se las autoriza su seguro. Eh, en los datos digitales se van a un programa, el Grown from Seeds, y de ahí se puede meter a la, al control de la, nuestra pequeña, este, impresora 3D que nos costó como 11 mil pesotes, ¿verdad? Este, y es bien caserita, pero bien que jala, y pues nos produce sus meniscos. Aquí se ve la foto, yo le decía a Lupita que la tomó, le digo, oye, pero parece ahí como una charamosquita, nada más, ¿no? Pero bueno, realmente ella refleja todos los detalles del menisco de la persona esta que se, que se estuvo trabajando. Y aquí está la, la, la grafiquita de cómo trabaja, cómo está operando nuestro sistema, y jalando, y haciendo el destruido y el vaciado, ¿no? Bueno, ya lo último, ya tomo nada más dos minutos, ya se hizo tarde. Este, les voy a platicar un trabajo muy interesante que estamos haciendo también con los nanotubos de carbono, y nos funcionalizamos con óxido de zinc. Como un elemento, como una sustancia catalizadora. Aquí está, en los nanotubos, aquí los ven como tubitos garapiñados, ¿verdad? Los garapi, la garapiña, o los cacahuatitos, serían las, el óxido de zinc, las nanotubos son de carbono, y luego llega Brenda y le pone platita, y entonces ya con eso le da propiedades catalíticas muy buenas, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, a ver, digamos que ya se me pasó, ya se brincó. Ah, bueno, con Brenda aparte, este, en este otro proyecto bio, pues, trabaja estos, este, nanotubos muy bonitos, y trabaja, este, las nanopartículas estas de, ¿cómo se llama? De yema de huevo, ¿verdad? Etcétera, y las cubiertas, etcétera. Y la idea para ella es, ella es fotocatalítica, es una fotocatalítica, química fotocatalítica muy capaz, muy extraordinariamente productiva, y muy dedicada, y entonces, pues, ha sido una regulación, una visión muy importante al grupo. Y aquí ustedes ven los nanotubos, este, con sus, un acercamiento, y luego aparte, ustedes ven estas estructuras caramente, se ven porosas, ¿verdad? Y bueno, aquí está ya la caracterización de la catalización, en este caso, ella pone moléculas de las, de nitrofenolato, que es una sustancia cancerígena, una sustancia muy fea, que se encuentra desafortunadamente disuelta en las aguas residuales, y por todos lados está incontaminante, creo que proviene también de pesticidas, o de desechos industriales, y este, y con la reacción fotocatalítica lo convierte en aminofenol, que es teyacinoco, ¿verdad? Este teyacinoco, fíjense que nomás se cambiaron los dos oxígenos acá, y bueno, pues eso convierte esta molécula muy nociva en una molécula inocua. Y la cosa es que estos son los, el proceso catalización, se ve que en ocho, en ocho ciclos, que es algo excepcional para estos tipos de catalizadores, ¿verdad? Todavía sigue teniendo propiedades catalíticas muy respetables. Bueno, yo creo que aquí le paro, este, tenemos más trabajo con el raman y etcétera, es nada más les señalo que estos son, este, ¿cómo se llama? Son, este, jitomatitos que hay preparados en el, digo, crecidos en el siacito, en un mini huertito que está en la azotea, y aquí hay uno enfermo de chancro del tomate, este, o el cancro del tomate, este, y bueno, este también lo estudiamos, y ya está publicado en un par, en un par de trabajos, ¿verdad? Y otro que estamos mandando ahora. Bueno, aquí le paramos, y más bien si hay preguntas. ¿Quién modera? Yo, yo modero. Muchas gracias, este, Hugo, por la plática que nos diste, este hace realmente un complemento al, al homenaje que se le está haciendo a, a Jürgen. Y bueno, tenemos un tiempo para las preguntas. Adelante, por favor, alguno de ustedes que tenga alguna pregunta. Yo, yo quiero agradecer a Hugo la, que llegó y nos dio esta plática. Quiero mencionar que estas gráficas de Raman se parecen a las gráficas que yo uso a enseñar excitaciones nucleares y de partículas, porque nosotros hacemos también difracción inelástica de electrones, solo la escala de energía es poquito diferente, ¿eh? Tiene una M o una G al frente, y no solo de electron volts, ¿eh? Pero se ven muy similares, ¿eh? Y estudiamos la estructura interna de las cosas que se excitan, ¿eh? Exactamente igual. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? En la gráfica de tu, de la, de la, de la, de la cáncer de centro, donde había unos que tenían un punto, los sanos tenían concentraciones muy altas. ¿Esto significa que estos se van a informar más tarde? A ver, Jürgen, este, no sé si me repites la pregunta porque se interrumpió el canal de comunicación y establecí el audio. En la, en la gráfica de los, de los cánceres de seno, de las mujeres que se presentaron hacia la mamografía, salieron unos con, unas con concentraciones muy altas y eran declarados sanas. Este dice que se van a enfermar más tarde. No, fíjate que, este, lo que pasa es que sabemos, los médicos conocen muchos efectos, le llaman efectos confusores. Este, mira, gingivitis, porque hay pérdida de sangre en la saliva, contamina la saliva, la sangre, y entonces la concentración del ácido cialico en la sangre es creo que un factor de tres a cinco mayor que la, que la saliva, y entonces ese automáticamente, pues, nos da un realce, que es un falso positivo, o un falso negativo, perdón. Si es un falso positivo, porque en realidad aparecería que está enferma y en realidad está, es sana la mujer. Ese es uno. También ahorita estamos, este, estudiando, yo eso no lo sabía, fue un médico el que me instruyó. Estamos estudiando la, la preclampsia, que es la enfermedad esta del incremento de la presión, eh, muy serio en las mujeres embarazadas, creo que sobre el sexto al, al séptimo vez del embarazo. Y ahí tenemos impresionante, tenemos un realce del, del cialico impresionante, entonces, pues, como ahí cuando llegaban al UNEDEDICAM, no se está cribando, sino a cuanta mujer llega a pedir el servicio, pues, se le otorgan, lo que esto por otro lado está bien, ¿verdad? Este, entonces, este, pues, ¿cómo se llama? Este, bueno, aquí está medio reacio este ratoncito, no me da chance de bajarlo. Ah, ya, es que está al revés, mira. Entonces, este, entonces, en este caso, sabemos, creemos que también un cuadro de hipertensión severo puede realizar el efecto, o la concentración del cialico. No lo hemos estudiado aquí, sospechar es una cosa, corroborar es otra, ¿verdad? Este, pero lo sí lo tenemos en el caso de preclampsia, este. Sí, lo tenemos bien, lo estamos pudiendo hacer, porque, bueno, esto afecta a las mujeres embarazadas, y es una condición muy fuerte, digamos, muy recurrente en las mujeres, y por eso sí lo estamos pudiendo medir ahora. Es decir, yo me imagino que tú estás hablando de esta gráfica, ¿no? Sí, exactamente, que hay puntos negritos más arriba, ¿no? Sí, bueno, también hay otra cosa, que fíjate que señalé yo que todo tipo de cáncer, aquí en realidad nomás están haciendo homografía, biopsia del seno, y son las mujeres que estamos examinando. ¿Qué tal si trae este cáncer de ovario, o cáncer de cervicuterino, o cáncer del pulmón, verdad? Este, entonces, este, pues ese, en realidad no estamos detectando cáncer de mamá, pero pudiéramos estar detectando otro cáncer, que el médico en la auscultación no ha sospechado, ¿verdad? Este, que esa es una pregunta que los médicos me decían, oiga, ¿y cómo, cómo resuelve un problema que su prueba no es específica para el cáncer de mamá? Pues es que en realidad usted es interrumpió la comunicación. Otra vez perdimos a todos, San Luis, creo que en la mañana eso pasó. Bueno, no creo, en la mañana eso pasó. Los de San Luis, ¿no? Sí, tuvieron problemas con él. Sí. Otra vez, ¿no? Espera a que regresen. Sí. Ah, yo creo que ya cerrar, ¿no? Porque entiendo que ya es para cerrar. Sí, sí, ya, ya va, ya van a cerrar, ¿no? Ya. A ver si. Oiga, a lo mejor tenían reservado solamente hasta las ocho con Zoom. Ah, es probable. No, pero nos hubiera votado a todos, ¿no? Ah, también a nosotros nos hubiera votado. Sí, yo creo, ¿no? Se hubiera sacado la reunión en general. Sí. Sí, en la mañana, no sé si estuviste, pero en esa sesión, pero algo le pasó allá a toda la red y los votó. ¿Estás en silencio? En mute. ¿Quién es este Lunche y física Waspork? Está logueado ahí un Lunche. Sí, es Luz María, Luz del Carmen, creo. La técnica académica de Jürgen. Yo creo que está conectada desde otro lado, ¿no? Ah, por eso sigue viendo ella. Yo creo que sí. Porque dice Wasp. Sí. De hecho... De hecho, sigue transmitiendo en YouTube, ¿eh? Pero es que en YouTube va atrasado, ¿no? Va un poco atrasado. Sí. Entonces... Sí, no, pero sigue transmitiendo esto también. La parálisis. Sí, ya nosotros. Vamos a platicar de algo. Tú platicas de Alice y yo platico algo de Snowlab. Pues sí, para ti es el show, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú estás en tu casa o estás en el instituto? Estoy en mi casa. De hecho, estoy en Veracruz. De ahí soy. Pero en la UNAM regresamos, pero estamos en 4 días. 4 días podemos ir y 10 en casa, ¿no? Y me tocó esta semana de lunes a jueves en los laboratorios. 4, sí, y 10, ¿no? Sí. Ahorita sí estamos. Y solamente los experimentales, ¿no? Y, bueno, los que tienen laboratorio. Entonces, te fuiste de Veracruz 4 días y luego regresaste a Veracruz y ya esperas 10 días y así. Sí, 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 sí. Ahorita sí estoy. Apenas empezó este mes. ¿En Veracruz, Veracruz, en el puerto? No, en Jalapa. Ah, en Jalapa. Sí. Sí, apenas el 25 de mayo empezaron a operar todos los laboratorios en una semana alternada a cada grupo de laboratorio. Y así es como ha estado. ¿Quién sabe ahorita que cambió a Verde? O que va a cambiar a Verde el lunes, ¿no? La CDMX. A ver qué van a hacer. Ah, es Verde. O sea, la CDMX ya es verde. Hoy se anunció verde, ¿no? Sí. Entonces, se supone que ya... Ah, tú decís. Erick, did they burn up another processor? It looks like they fall... It may be a big problem because they are not getting back. Yeah, Elias is coming back. It seems that I am a co-host of the session, so I can... Hola a todos. Me conecté con mi teléfono. Hola, Elias. Tengo un problema, no sé, en internet del instituto, no lo sé todavía. Ya Jürgen fue a repararlo. Supongo. Bueno, a lo mejor se conecte ya con el celular, ya nada más para cerrar, ¿no? Porque ya nada más sería cerrar. Sí, ya nada más tendríamos que cerrar. ¿Viene con mi teléfono? Ahí viene, viene aquí a mi oficina que está, dos oficinas de... La mía. Ah, pues. ¿Quién no está conectado? Nada más estamos nosotros tres, ¿eh? No, 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 está. Está bien, Elias. Pues sí, es cierto, la alternativa es el celular, ¿verdad? Tú pusiste tu celular ahí en la pantalla, ¿cómo le hiciste, Elias? No, conecto mis, la... El Wi-Fi lo conecto a mi celular. O sea, prendo el Wi-Fi de la computadora y el celular sirve como un... Como un servidor. Y entonces ya uso los datos del celular, ¿ya? Lo hice hace rato, porque hace rato en la mañana también pasó eso. Y yo estaba dando clase y ¡paz! Se apagó. Y entonces, pues puse mi celular y ya di mi clase, ¿no? Pero también se puede conectar el Zoom por el celular, ¿no? Yo creo que si bajas Zoom... Pero es muy incómodo, es muy incómodo, es muy incómodo y en principio son los mismos datos, ¿no? Si lo conecto por la computadora, que si lo conecto con el celular, lo mismo, ¿no? No, no, no demanda más la computadora, ¿no? Por el tipo de video que va... Puede ser, puede ser. No lo sé, Eric. Puede ser que sea más, no lo sé. Yo no he visto una gran diferencia entre los datos cuando hago eso, porque... Muchas veces conecto mi computadora a mi celular y ya hago pláticas y demás. No veo un gasto excesivo, ¿no? Ah, ya, ok. Yo siempre que lo conecto en una tablet o eso, sí me dice que se va a modo de datos bajos, ¿no? Que va a deteriorar un poco la imagen y todo para que ajuste la demanda, ¿no? Pero sí he medido que sí. Está buscando a Jürgen, está reparando la... No, así se va a reparar, ¿no? Venga acá ya. Tomarse unos tragos. Ahorita viene. Espero. ¿Estás en tu casa, Gerardo, o estás en Zinfestad? No, en mi casa, en mi casa. Zinfestad no se puede entrar. Todavía no se puede entrar. ¿Ah, nunca entraron? Yo hace... Toda la pandemia no entré. Yo no paro en Zinfestad. No dejamos de trabajar. Nunca se cerró la universidad. Fueron de las pocas universidades que no cerraron nunca. Y entonces siguieron yendo los que quisieron ir, ¿no? Sí, sí, sí. Los estudiantes obviamente no vinieron. Estaba prohibido los estudiantes de licenciatura. Pero los estudiantes de posgrado, quien quisiera venir, venía. Con todos los cuidados, ¿no? Filtros. Con todos los cuidados y todo lo que estuvieron trabajando. Por ejemplo, en mi laboratorio, pues no. Digo, porque no hubo sesiones, no hubo reuniones de grupo, no hubo fiestas, no hubo pastel, etcétera. No. O sea, hubo trabajo, eso sí. Y además tuvimos que hacer... Muchos laboratorios hicieron dos turnos, ¿no? Unos que vinieran a las 7 y se iban a las 12 y otros que iban a las 12 y se iban a como podían, ¿no? Eso disminuía. ¿Y cómo nos enfermaron muchos colegas por ahí? Fíjate que no. Curiosamente, no hay ningún caído en el Instituto de Física. En la universidad, sí hay un número, pero bajo. Y, pues sí, hubo muchos casos de COVID, sí los hubo, pero no pasaron mayores, pero bueno. Ahí voy yo, ahí está. Están datos, seguramente también. Jürgen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está algo? ¿Qué es ahí, Jürgen? ¿Hallo? We hear something. He's muted. No, he's not. Now you can hear me. Yes. What are you on, your phone? I'm on the phone again, yes, like in the morning. Okay. I'm on the login server. The server is lost. I can't hear you a lot, but okay, let's see. We can see you and we can hear you and we can hear you and we can hear you. You can hear me now. Yes. 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 So I can hear you too. So Hugo left and disappeared So we will Okay So I want Before it interrupts There's another interruption I want to thank you all for being today in that participants in this Jorgensfest There were very nice talks by all of you Thanks to the Physica for the organization and for the moderation of the talks but really thanks to all the speakers who said mostly nice things about me so this was good Thank you for the invitation Thank you for the invitation Juergen Oh okay Thanks Thank you Juergen also Enjoy tomorrow the big day and see you soon at St. Louis Oh yes yes you are welcome as early as we can travel well we invite you to give a presentation we go eat everything drink yes yes but only first I will go for two months too soon and then we will see you again yeah okay okay thanks thanks